Saludos iluminados muchachos, estamos de vuelta con Mario 64 Si, recuerdo bien la última vez Estábamos pasando... La casa fantasma Si, Bu Bu Bu... Big Bus... Big Bus? Si, Big Bus Hound Ahora, para poder terminar bien ese nivel Necesitamos la gorra transparente Así que vayamos a desbloquearla de una vez Creo que es por aquí Por aquí Por aquí se entra, no me acuerdo Si, por aquí se entra, es medio raro poder pasar Llegamos aquí Nos sumergimos ¿Estoy yendo al revés o estoy yendo bien? Ok, estoy yendo bien Y a esto, que no tiene ninguna indicación en absoluto Ah bueno, de hecho si tiene Vamos a leer que dice Jamás he leído que dice Oye Ok Ok Se declara que uno debe dar un centón en los pilares Eso no es una pista Eso es prácticamente decir que hacer Bueno, esto drena el agua Y podemos salir de nuevo al patio del castillo Y podemos entrar en este sospechoso agujero que siempre estuvo aquí Y este es el nivel para desbloquear la gorra transparente Por cierto, me he dado cuenta Que hay un extraño grupo De espectadores de mis canales De mis videos, mejor dicho Y me preguntaba ¿Quiénes son ustedes? Este extraño grupo de Iluminados espectadores Que ven todos Los capítulos de en medio de las series Pero no el principio ni el final ¿Quiénes son ustedes? ¿Y por qué son tan inusuales? ¿Quiénes son ustedes? ¿Y por qué son tan inusuales? Lo digo porque por ejemplo Mis videos de Castlevania 3 La cual es una muy buena serie Por si no la han visto El primer capítulo de Castlevania 3 El primer capítulo de Castlevania 3 Tiene, digamos 15 Reproducciones, por ejemplo La parte 2, la de en medio Tiene 28 reproducciones Muchas más que las primeras Pero la última parte Tiene igual Como 15 reproducciones Entonces, ¿Quiénes son estas personas Que solo ven la parte de en medio? Les diré quiénes son De seguro es la misma gente Que le quita las cosas al sándwich Y no se come el pan Ahora, en lo personal no me molesta Una reproducción siempre es bien recibida Simplemente me intriga Como es que deciden ver la parte de en medio Y no las demás O al contrario Les gusta más la parte de en medio Y la ven varias veces También es una posibilidad Ah, de hecho se entraba por aquí Bueno, ya que estamos aquí Vamos a atrapar al conejo Ahí está Atrapamos al conejo Y atrapar al conejo Nos da una estrella No Y este Toad Nos da una estrella No me acuerdo No Este Toad No es de esos Muy bien, regresemos ahora sí A la casa fantasma Ahí Un segundo Bien, entremos Secret of the Haunted Whoop Ok, esto es en la casa principal Se supone que no podemos acceder al piso superior sin agarrar a la primera estrella porque eso hace aparecer las escaleras Pero eso no es ningún inconveniente para alguien como nosotros Si realmente quieren acceder al piso superior es posible hacerlo con un salto Ahora creo que era de este lado No ¿Dónde estaban los libros? Aquí Y aquí tenemos que activar el orden correcto que creo que es arriba, el de abajo y el de en medio Ahora de hecho ni siquiera es necesario hacer eso porque estoy seguro que se puede saltar desde este balcón hasta acá Digo pueden saltar aquí Y hacer otro salto así Y no tienen que hacer lo de los libros Por eso los juegos de Mario son tan entretenidos para hacer speedruns Y en general de jugar varias veces porque puedes hallar formas nuevas de hacer las cosas Ok, monedas rojas, esto si es complejo En este nivel están por todas partes La primera está aquí atrás del piano Hay una acá Hay una acá Otra ahí No sé si hay una detrás del cuadro No No Aquí tampoco hay una Hay una arriba, pero no hay En el cuarto que sigue hay otra Aquí en medio Aquí en medio Y debe haber cuatro arriba también Este solo es el balcón Aquí no hay tampoco Aquí no hay tampoco Aquí hay una Aquí hay una ¡Despegate Mario! Y aquí debajo de algunos sarcófagos hay unas Tengan cuidado porque se pueden aplastar solo por estar aquí Siete Y me imagino que la otra Está en el último cuarto SIRLUKI Deje de enredarse con mi cable, por favor Deje de enredarse con mi cable, por favor Y listo, la estrella aparece Aquí en el as de luz Hola Bien... El balcón del Big Bull Como bien dice la estrella Es eso de ahí arriba Eso me lleva a otro punto que quería tocar Mucha gente discrimina Castlevania 64 Porque dicen que Tiene una mala cámara No puedo jugar bien Porque bla 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 Déjenme decirles algo Castlevania 64 Tal vez tenga mala cámara Pero Mario 64 también Y muchos otros juegos Que también son clásicos Tienen cámara cuestionable Y para el que diga Mario 64 no tiene mala cámara Entonces como explican Estas estrellas Donde uno de los principales objetivos A superar Es la cámara en sí Combo de Mario La estrella aparece ahí arriba Y la única forma Digamos normal de llegar Es saltar Hacia el techo de ahí Y sentir cuando tienes que dejar de correr Así Y luego hay que subir ahí Que tampoco se ve Déjenme intentar de nuevo Y luego Y luego hay que caminar Viendo tan lejos Como es posible Para el juego Sin caernos Y llegar hasta acá La cámara La cámara de Mario 64 No les hace muchos favores En ciertas situaciones Así que la excusa De que No pudieron pasar Castlevania 64 Por culpa de la cámara Déjenme decirles Que no tiene Nada de sustento Castlevania 64 Es un gran juego Muy diferente Pero creo que es La mejor representación Que ha habido En 3D De Castlevania Los últimos Castlevanias Más recientes Ya quieren convertir A los Belmont En Super Saiyajines O en Dante De Devil May Cry Haciendo combos En el aire Y flotando Y si creen Que eso significa Que vamos a jugar Castlevania 64 En el canal Están muy en lo cierto Eventualmente Vamos a jugar Castlevania 64 A momento Y es la estrella Número 6 Así que Juntemos también Las monedas Es relativamente fácil Juntar las monedas En este nivel Porque casi todos Los enemigos Dan una moneda Azul Al vencerlos Como el ojo Los boosts Los fantasmas Todo da 5 monedas Gracias Y dejamos A Rig Bu Ahí Aquí hay Unas cuantas Cajas Ups No quería Activar La cámara Ni siquiera Hemos entrado A la mansión Y ya tenemos 57 Aquí hay Dos boosts Ah miren Hay otro De esos Y ya podemos Entrar Es importante Que venzan A los libros Para que les den La moneda Creo que lo casaría Más de un libro Otras dos monedas Azules Esta cámara Por ejemplo No te atores Otra vez Ya este Bu Este Bu Me arruinó Tal vez Se reinicie Si Y aquí Vamos a alcanzar Las 100 Con este Bu De aquí Si es que viene Hazte más Para allá Bu Ok Y ahí está La moneda La estrella De 100 monedas No Ya podemos Agarrar La que nos Compete Realmente Agarramos La gorra Y tenemos Que subir Y entrar A este cuarto Donde está Este gran Ojo Y tenemos Que marearlo Y eso fue Todo Y solo Porque si Me voy a llevar Estas monedas También Eso termina Con la casa Fantasma Y el primer Piso Ahora podemos Dedicarnos Al sótano Y el primer Nivel Ni siquiera Está por ahí Está Por acá Ah no Si es por aquí Era por acá Y aquí Si hay un Toad Que nos Da Algo Eso fue Interesante Este Toad Es el que Dice Que si Perdemos La gorra Recibimos Más Daño Swimming Beasts En la cueva Ok Hay una estrella Allá arriba Pero todavía No nos compete Es la del Laberinto Algo me decía Que iba a tener Esa mala suerte Primero tenemos Que aprovechar Y desbloquear La gorra Metálica ¿Dónde está Nessie? Aquí está Nessie Dame una Ayuda Por favor ¡Ay! Para allá Por favor Aquí En esta Puerta Esto nos Lleva A la parte Especial Separada De la Gorra Metálica Refrescamos La gorra Y Bajo El agua Afortunadamente Eso nos Ahorra Llegar Hasta Fuera Del castillo Ahora sí Podemos ir ahí Y agarrar La estrella Que nos Corresponde Metal Mario Es Absolutamente Invulnerable Incluso Al daño De caídas Altas ¡Au! ¡No! No te pongas A ver Por cierto Les voy a mostrar Un detalle Curioso Si ven Uno de estos Bloques De gorra Que está Pegado A una Pared Es posible Hacer Un pequeño Truco Dejen Que la Gorra Se quede Ahí Eventualmente Volverá A aparecer El bloque Le vamos A pegar Y vamos A agarrar La gorra Que ya Está En el Piso Al caer Dos gorras Sobre Mario La segunda Se queda En su mano Así que Mario No tiene Gorra Y podemos Nadar Con la Gorra Ay Nessie No quería Caerte Encima De nuevo Pero No me Colaboras Oh Se la Puso Y esta Es nuestra Estrella Muy bien Hicimos Relativamente Decente Avance Como Diez Estrellas Aunque Algunas Son Relativamente Simples Vamos A dejar Aquí Este Episodio De Mario 64 Y Cuando Continuemos Seguiremos Con Hazy Maze Cave Nos Veremos Entonces Muchachos Hasta Luego Si Les Gusto El Video Recuerden Darle Dedo Arriba Por Favor Y Para Ver Contenido Similar Considere Suscribirse Al Canal Nos Veremos Entonces En Otro Video Hasta Luego